¡Hagamos fiesta al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor es mi fuerza, mi escudo, mi fortaleza, no temeré, no temeré Porque mayor es el Señor, es poderoso el vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré Porque mayor es el Señor, es poderoso el vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré Dicen que el pueblo de Israel, celebrando con poder, libertad veía suceder entre júbilo y canción Hoy, Señor, en tu presencia, gozamos de aquel mismo poder Hoy, Señor, en tu presencia, la casa del adicto podemos ver Cantando Ay, lai, 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 lai ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!